El tigre que vino a tomar el té, de Judith Kerr. Érase una vez una niña llamada Sofía que estaba tomando el té con su madre en la cocina. De pronto llamaron a la puerta. La madre de Sofía dijo, ¿Quién será? No puede ser el lechero porque ya vino esta mañana. Y no puede ser el repartidor de la tienda porque hoy no es día de reparto. Y tampoco puede ser papá porque él tiene la llave. Será mejor abrir la puerta y ver. Sofía abrió la puerta y se encontró un enorme, peludo y rayado tigre que dijo, Disculpenme, estoy hambriento. ¿Podría tomar un té con ustedes? La madre de Sofía respondió, Por supuesto, pasa, pasa. Así que el tigre entró a la cocina y se sentó a la mesa. La madre de Sofía le preguntó, ¿Te apetece un sándwich? Pero el tigre no solo comió un sándwich. Cogió todos los que había en el plato y se los tragó de un bocado. Y como aún se le veía hambriento, Sofía le ofreció unos dulces. Pero el tigre tampoco se comió solo un dulce. Se comió todos los que había en la fuente y después todas las galletas y toda la tarta, hasta que no dejó nada sobre la mesa. Entonces la madre de Sofía le preguntó, ¿Te apetece beber algo? Y el tigre se bebió toda la leche que había en la jarra y todo el té que había en la tetera. Y después rebuscó por la cocina para ver si encontraba algo más. Se comió todo lo que se cocinaba en las cacerolas para cenar y toda la comida del frigorífico. Y todos los paquetes y latas de la despensa. Y se bebió toda la leche y todo el zumo de naranja y toda la cerveza y todo el agua de las tuberías. Entonces dijo el tigre, Gracias por el té. Será mejor que me vaya ahora. Y se fue. La madre de Sofía comentó, No sé qué hacer. Ya no nos queda nada para preparar la cena. El tigre se lo ha comido todo. Y Sofía descubrió que no podía darse un subaño porque el tigre había dejado las tuberías secas. En ese momento llegó el padre. Sofía y su madre le contaron lo que había sucedido y como el tigre se había comido y bebido todo. Y el padre de Sofía dijo, Ya sé lo que vamos a hacer. Tengo una idea estupenda. Nos pondremos los abrigos y nos iremos a un restaurante. Salieron cuando anochecía y todas las farolas de la ciudad estaban encendidas y todos los coches llevaban las luces puestas y ellos fueron calle abajo hacia el restaurante. Y allí tomaron una riquísima cena. Salchichas con patatas fritas y de postre helado. Por la mañana Sofía y su madre se fueron de compras y volvieron con un montón de cosas para comer. También compraron una enorme lata de comida para tigres por si acaso al tigre se le ocurría volver a tomar el té. Pero eso no volvió a suceder. Adiós, adiós, adiós. Y colorín colorado, este tigre, digo, esta historia se ha terminado.